¿Qué tal a todos? Bienvenidos al vlog. Mirad con quién estamos. Dani, ¿les decimos que vean el vídeo o no? Sí, por supuesto que vean el vídeo. Bueno, si lo dice Dani Ceballos, a ver el vídeo. Esperad al final porque hay una sorpresa, ¿vale? Play. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Ya estamos en una de mis ciudades favoritas, Londres. Partido muy importante hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente fantástica del Arsenal, la gente del club, me ha invitado a ver el primer partido de la Premier League de esta temporada aquí, en el Emirates. Gracias YouTube, gracias a vosotros, porque este tipo de sueños habría sido imposible sin vuestra ayuda. No es la primera vez que estoy aquí en el Emirates Stadium, pero vamos a dejaros dos detalles o tres de esta pequeña explanada, ¿vale? El primero de ellos, los llaman los Gunners, por eso precisamente es la traducción al castellano de los cañones. Segundo detalle, que es algo de las cosas bastante habituales en todos los campos ingleses. Un memorial con placas de recuerdo a un montón de familiares y aficionados del club. Y esto, el típico homenaje a todas las leyendas en los bancos de entrada del Emirates. Y ahora sí, estamos preparados, gracias al club, gracias a la invitación del Arsenal, para meternos dentro del estadio y vivir un poco la atmósfera alrededor del mismo, del primer partido de toda la temporada de la Premier aquí, Arsenal Burnley. No, dadle a like, venga, dadle a like. Esto que me han dado a la entrada es el programa oficial del partido, que me parece una pasada. Es algo muy habitual en la Premier League. Es una especie de previa, información, sobre todo fotos de los jugadores, para contextualizar perfectamente el partido de hoy. Estamos en la sala de prensa, que esto está genial, porque aquí veis un montón de portadas y noticias de toda la historia del Arsenal, que te van contando cómo han sido los últimos 100 años del club. Emirates, top. Veis que la sala de prensa es inmensa, o sea, aquí podríamos jugar a fútbol. Mis colegas y yo, perfectamente. Habéis visto todo el interior y ahora estamos en el túnel de vestuarios. Me siento como un jugador. Esto es una cosa que es emocionante, emocionante de poder vivirla y de poder enseñárosla. Creo que soy bellerín. Oh, váme ya, mirad, mirad, mirad. Os digo una cosa, que estoy como un niño con zapatos nuevos, porque estar aquí ahora mismo, a pie de campo en Premier League, nunca he estado, es la primera vez en mi vida que estoy. Y estoy súper agradecido al club, porque esta oportunidad mola muchísimo de poder enseñárosla y de poder vivirla con vosotros. Hay cositas que me encantan. Fijaos cómo está el césped. Aquí podría estar yo completamente tirado. Está perfectamente cortado, cuidado al milímetro. Esto, los banquillos. Me gusta porque dentro de la modernidad son también clásicos. Y este tipo de cosas al final suman bastante. Fue construido en 2006 y todavía mantiene esa modernidad que hace que cuando llegas aquí por primera vez, te dé la sensación de que es un estadio nuevo completamente. Nuevo, todo cuidado, al máximo detalle, el diseño es súper contemporáneo, súper futurista. Más de 60.000 personas caben aquí. Y de hecho, hoy, al ser el primer partido de la Premier, va a estar hasta arriba, hasta arriba. Y quiero que vosotros viváis también en primera persona el ambiente en un partido de estos. Es que sí estoy flipando, estoy flipando. Tengo un hype dentro que no os lo podéis ni imaginar. Todo lleno de banderas además, o sea, es increíble. Ha sido un partido fantástico y espero que vosotros deis un like, suscribáis y sobre todo también sigáis a las redes sociales del Arsenal en español porque al final estamos aquí por ellos. Este es el día que Santi Cazor la quiso ser blogger, ¿vale? Santi, aquí solo hay un blogger asturiano y soy yo. Venga, Santi. Buen día, Santi. Un crack. Antes de volver a salir y enseñaros un poco cuál es el ambiente alrededor del estadio, una de las cosas más famosas que tiene el Emirates es esto. O sea, aquí es una auténtica pasada. El catering que tienen, de largo, es el mejor catering que tienen en cualquier estadio a nivel mundial. Pero en cualquier estadio, ¿eh? Fijaos. Hoy toca desayuno, ¿vale? Tenéis pasteles, tenéis dulces, salados, tenéis fruta. Tenéis la típica gastronomía inglesa. Clásico de la cocina inglesa. Esto es como un staple. Es un hash brown, es como un potato. Ah, un potato. Sí, huevo, mushroom. Beans, sausage, beans. Reina, voy a comprar uno. Sí, gracias. No te preocupes. Muchas gracias. Vale, ya lo tenemos aquí. Así que vamos a hacer una prueba del English Breakfast Live, ¿vale? Un rey. Salchicha. Champiñón. No sé qué me va a pasar con los champiñones, que me encantan. Se lo pongo a todo. Se lo pongo desde la pasta a los garbanzos, a cualquier tipo de cosas. Turno para el bacon. Está muy bien porque lo he mezclado con la salsa. Y a pesar de que parezca un puto gordo, es buenísimo. Donde fueres, haz lo que vieres. Y si la gente en Inglaterra toma el English Breakfast, tienes que hacer el English Breakfast. El revuelto. Las fabas. Es que esto no sé cómo se dice en castellano. ¿Judía se llama? ¿Puede ser? Y el tomate. Queda de menos de una hora para el partido, así que hay que aprochar. Hola, Rodrigo. Mira, soy Rodrigo Faiz, del canal de YouTube Rodrigo Faiz. Solo quería preguntarte una cosa, Rodrigo Faiz, del blog. En general, ¿estás contento? ¿Estás decepcionado? Cuéntanos un poco tus sensaciones. Gracias. Bueno, en general estoy bien, estoy contento. Está quedando muy bien. La gente del Arsenal me está tratando fantásticamente bien. Estamos en sitios en los que normalmente no tendríamos que haber estado si hubiera venido como periodista. Por lo cual estoy contento. La próxima vez que vuelvas a rajar de mí, no te vuelvo a dar una pregunta, ¿vale? Gracias. Vale, vale, vale. Hemos salido un minuto para ver un poco a la afición. Porque ahora os estoy enseñando todo lo que pasa en relación al club. Os estoy enseñando un montón de sitios del estadio. Pero el estadio por fuera, que me encanta, me encanta. Tiene un montón de gente, aficionados, que además quiero que escuchéis para ver un poco cuál es el talante y la esperanza de gala de la temporada, que hoy precisamente empieza aquí. Es todo. Es por lo que mis dos chicos han sido llevados a creerlo de la misma manera. Son los fans de Arsenal, hay una tradición, hay una historia. Es un honor de ello también. Vemos de Dubái. ¿Dónde somos los jugadores de Arsenal para este juego? Sí. El Arsenal va a ser un equipo muy buen este año, ¿verdad? Sí. La offending is red. Obsession. When you win it's great, when you lose it's awful. We're big fans. It's just something to look forward to every weekend, get involved in. And yeah, it's just a bit of an identity I guess as well. We love it. It's a way of playing football. Ya estamos dentro porque está a puntito de saltar el equipo a calentar. A puntito, a puntito, a puntito, ¿vale? Bueno, está a puntito porque ya está pegado. Es que los tengo ahí. Tengo a Aubameyang, que ya sabes que es mi jugador favorito. Lo tengo ahí. Y la verdad que la sensación es top. ¿Qué más queremos? Ya estamos en la posición en la que vamos a estar durante todo el partido. Esto es la panorámica del campo ahora mismo, ¿vale? Y la posición de prensa, que es lo mejor de todo, está tan cerca. La posición está tan cerca de la grada que lo habéis visto. Casi se puede tocar. Pues la Premier está a punto de empezar esta temporada aquí en el Emirates. Suerte al sonar. Ahora en el córner acabamos de ver una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención. Dani Ceballos ya tiene cántico. Oh, Dani Ceballos. Oh, Dani Ceballos. Vale, vale. No vuelvo a cantar, no vuelvo a cantar. ¡Marca la acción! Ha marcado la cassette del primero. Se ha revuelto ahí dentro del área la salida del córner de... ¡Oh, Dani Ceballos! ¡Oh, Dani Ceballos! 1-0 para el Arsenal. Habéis escuchado esa ovación que poníamos ahora. Era porque acaba de hacer una jugada. Un par de reversos, un regate. Dani Ceballos en el centro del campo, espectacular. Está jugando Dani muy bien. Se está adaptando rapidísimamente a lo que es el formato y el ritmo de la premia. Dani Ceballos es tan bueno que podría jugar en cualquier equipo del mundo. Dani, vente al Sporting si quieres. En el Sporting eres bienvenido. ¿Escucháis? Es el silencio. No, acaba de empatar el Burle cuando apenas quedan 3 minutos para el final de la primera parte. Segundo gol del Arsenal. ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? Obamellán. Obamellán. ¿Ha marcado Obamellán? Obamellán. ¡Pero, pero! Disparos de fuera al área. Porque Obamellán es muy bueno. Increíble cómo ha llegado la figura de Dani Ceballos ahora mismo al Arsenal. Vamos a ver cómo, a través del vídeo que colgué en mi Twitter personal, despedía el MNH Stadium cuando era sustituido al jugador andaluz. Bueno, se ha terminado el partido pero no se ha terminado el block porque tenemos una cosa muy importante, ¿vale? Una cosa muy importante y una sorpresa que habéis visto algo al inicio, pero que es que esto en España no hay. Esto hay que implementarlo, hay que mejorarlo un poco, ¿eh? Esto que van a hacer en el Arsenal y en la Premier va a ser muy top. Vamos a ello. Dani, tío, oye, enhorabuena porque ha sido espectacular el debut. Oye, oh, Dani Ceballos. ¿Eso qué? ¿Qué se siente? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo tan grande que una afición de un club tan histórico como es el Arsenal, me reconozca el trabajo que hizo en el campo. La verdad que si me puse los pelos de punta tanto como jugó, cuando estaba jugando, sino también al finalizar el encuentro, pero lo más que me ha llamado la intención es cuando he salido del encuentro que todo el campo me aplaudía y veía reflejado mi trabajo. Dani, que todo el mundo, ¿eh? Si lo dice Dani, también tienes que hacerle caso. Suscribíos, dadle al like, es importante, y comentad aquí abajo y activad la campanilla. Dani, oye, gracias y cuídate mucho. Gracias. Buen año, ¿eh? Gracias. Buena tío, solo esto. Que escucha, ya.